Sin límites, sin reglas, ni fronteras, para amarte, en ti encontré calor y calma. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Nicolás. Es un gusto tenerte aquí. Déjame decirte que ya está totalmente solucionado el problema que tuvimos y que retrasó tu ingreso. Qué bueno, gracias a ese retraso me pude quedar más tiempo en México y entré a trabajar en la empresa de mi papá. ¿Tu padre tiene una empresa? Sí, sí, él es dueño y fundador de la refresquera Gamka. Vaya, ese es un negocio a nivel internacional. Ahora entiendo por qué me planteaste la posibilidad de rescindir tu contrato para quedarte trabajando en tu país. Sí, y sigue en pie. Pero mira, tengo claro que tengo un contrato aquí con ustedes, así que no pienso quedarte mal. No entiendo. Y agradezco que me lo digas, porque así te doy un año para buscar a alguien que te sustituya. Me apena porque yo requiero a alguien con tu perfil aquí en Detroit y más tarde allí en Los Ángeles, como te había comentado. Lo sé, pero créeme que la vida me sorprendió mucho. Jamás esperé todo lo que México me regaló estos últimos meses. Por eso también quería tocar contigo la posibilidad de acortar mi estancia aquí. La verdad lo veo complicado. El plan que vas a encabezar se llevará a cabo dentro de doce meses. No creo conveniente que a medio proyecto alguien tome tu lugar. Pero lo tendré en consideración. Te lo agradecería muchísimo. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, hola. Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto verlos reunidos aquí, dándole la más cordial bienvenida a esta joven que los va a impresionar con su arte. Tiene una manera de expresar la libertad, la tristeza, el miedo, que es maravillosa. Cada una de sus piezas habla y te hace sentir. Así que yo les presento sin más esperar a la mexicana, Fátima Uriarte. Gracias, gracias, muchas gracias. Willy, mil gracias por tus palabras, de verdad. Para mí es todo un honor estar aquí en este país y que tanto tú como Diego me reciban aquí en este recinto. Estoy muy emocionada. Los emocionados somos nosotros realmente. Vamos a empezar este tour aquí en Madrid. Posteriormente iremos a Sevilla, Barcelona y San Sebastián. Así que estoy seguro que van a escuchar de esta mujer por mucho tiempo. Y ahora sí, pues nos pueden aventar nuestras preguntas para lo que tengan duda. Disculpe, usted como la canción. Firme aquí, por favor. Sí, pero antes quiero ver el cheque certificado por el resto de la transacción. Esta mañana deposité el anticipo, pero este tiene mucho más ceros, ¿verdad? Se ve tan lindo, sobre todo cuando tiene mi nombre. A ver, a ver aquí. Aquí está y la otra más. Muy bien. Haré pasar al comprador. Yo aprovecho para retirarme. ¿Me vas a dejar sola con ese hombre? No veo razón de que mi presencia siga aquí. Además, nuestra relación laboral ha sido finiquitada. Bueno, ¿sabes? Desde el principio quería vender la fábrica, solo que me dejé convencer por Fátima de no hacerlo porque me aseguró. Así me dijo, mamá, te juro que te van a dar una bicoca. ¿Y qué tal? No fue así. Señora, si la fábrica tiene plusvalía es por mérito de mi inversión, y del tercer socio, y de la transformación que está en camino. Le pido que no que se confunda. Ah, está bien. Con paz de eso. Ay, cosita hermosa. Con paz de barrio. Maravilla, qué bien te recibieron en Madrid. Me da mucho gusto. Sabes, me va a ser muy difícil seguir viéndote en las redes y estar al pendiente de tu vida sin poder estar cerca. Aunque será más difícil, creo que lo más sano es dejar de seguirnos. Sería lo mismo Sálvame del borde del abismo La gente aquí en Madrid es increíble. Y estoy de acuerdo. Será más fácil enfrentar el tiempo de esa manera. No te preocupes, te voy a bloquear. Te mando un beso y nos vemos cuando regreses a México. Ojalá sea antes de un año. Sin lévitas, sin reglas ni fronteras Para amarte En ti encontré calor y caldo Buenos días, Greta Mi amor ¿Qué haces aquí? No me digas que fuiste tú quien compró mi fábrica Sí Tus acciones ahora son mías ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Eres lo máximo! Yo sabía que no me habías olvidado y que seguías pensando en mí Y que claro, buscarías la manera de complacerme Tú sabes lo que el dinero significa para mí Y me queda clarísimo que ahora sí podemos iniciar una nueva vida juntos Deja de decir tonterías, Greta Nada de esto lo hizo por ti Y aunque fueras la última mujer sobre la tierra Jamás volvería a tu lado ¿Conoces a la mujer de la que te platicó, Maca? No, tía, no sé quién es Pero me da gusto que Mario empiece a salir con otras mujeres No sé, quizás así las cosas entre nosotros se suavicen Si Mario se vuelva a enamorar Estoy segura de que las cosas entre ustedes mejorarán Ay, pues ojalá, tía Ni él ni yo hemos tenido muchas experiencias A ver, Mario y yo comenzamos muy chavos Él fue mi primer novio y creo que él tuvo una novia en la prepa Con la que duró muy poco, pero no más También eran muy jóvenes cuando tuvieron hamaca Y formaron una familia muy chiquitos Sí, tía Pero si Mario rehace su vida Maca va a equilibrar las cosas entre nosotros Y ya no voy a ser la bruja y Mario el santo del cuento Mi mamá decía, y era muy sabia El agua se aclara sola Y Maca tarde o temprano tendrá que ver a sus papás como son Dos seres humanos con aciertos y con errores Ay, pues eso espero, tía Y ojalá que la mujer con la que Mario rehaga su vida Acepte y quiera a mis hijos Porque si no, eso va a ser una guerra sin fin Si no compraste mis acciones para que yo tuviera el dinero en mi poder ¿Por qué lo hiciste? Para hacerles un poco de justicia a tus hijos Porque conforme ellos puedan, se las iré vendiendo Tú no puedes hacer eso Ellos son unos malagradecidos que no han sabido valorar mis sacrificios Eso no es verdad Tú eres la que jamás ha pensado en ellos Y sabes muy bien el olor que les ha provocado Si he sabido para qué las querías, jamás se las hubiera vendido Por eso no quise que lo supieras Conozco tu mal corazón Pero aunque no lo hubieras hecho, al menos Fátima Yo estaría adentro Porque mi hijo Sebastián es el tercer socio Y él le regaló sus acciones ¿Qué? O sea que... ¿Que mi fábrica ahora es de Claudio, de... De Fátima y tuya? Sí Así que ya no es tu fábrica Y créeme que las cosas que se compran con dinero son... Las que menos valen Y haz con tus millones lo que se te dé la gana Si crees que con esto me dice esto cada final Estás muy equivocado, Federico Y muy pronto te darás cuenta que no es así ¡Estúpido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!